Es un Gaterpie ¡Ay no! ¡Maldita sea! ¡Arre! ¡Ripate, chamaco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Puta puto piernudo! ¡Puta puto piernudo! Ir a Karnalde, ir a campo mucho a todos, ¿no? El tema es que no sepa dibujar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Langosta! ¿Es una langosta? ¡Es una langosta! ¡Es una langosta! Chavos Bubly me dijo Hola Silver, estaré desconectado de LoL por un mes Así que no podré jugar contigo ¿Qué? ¿Por qué? Se lo prometí a alguien Más vale amistad perdida que partida prohibida Eso siempre digo ¿Ustedes no lo se pico ni una lección? Sí, de hecho una vez yo pisé uno Pero afortunadamente no me hizo nada Estaba en una clase de arte marcial Y ves como tienen los... Se llaman tatamis que son como las colchonetas que ponen Para que caigas más suave Y este... Hice un paso para atrás Y entre... Donde se junta una colchoneta con la otra Que es un huequito Sale un pinche a la cara Y yo lo pisé así 100% mi peso Pero el vato no me picó ni nada Nada más se echó a correr Y así... Miki lo espantó wey y eso dijo No lo voy a picar a este vato ¿Vieron el último capítulo? De... Shingeki no Kyojin No, eso no lo viste, eso no lo viste Así que no me cuentes nada Mira wey Escucha bien, ¿ok? No me cuento nada por favor Si no te cuento todo One Punch Man ¿Se muere? Que jungla jugamos chavos Vamos a trolear hoy wey Hoy tengo ganas de trolear Tengo todos los champs ¿En serio? Dale Vamos a jugar Brand Uy mira ese pinche Palo report, report Se llama fracasado wey tranquilo Fracasado y ya se llama Fracasado y ya Ah no, casi no Y luego le hice y falló la cruz Ups No, córrele, córrele, ¿qué haces? ¿Por qué flash? Están todos acá wey Me di que venían todos ¿Otro pinche fracasado falló? ¿Qué esperabas? Dame el first blood No, ya valiste madres, eh Ya pendejaste ¡Vale, vale, vale! ¡Mío! Chavos, qué verga ¡Vale, vale! Viste que voy contra morde A ver si Elisin quiere seguir peleando Ahí este weyton No pegó ninguno De tres ganchos No le dio ninguno ¿En serio, wey? ¡Ay, qué haces! ¡Ay! Yo pensé que el morde era mío mío ¡Ay, sí se murió, wey! ¿Pero qué va a hacer? Eso es todo wey Mira, acá está Ahí voy, wey ¡No te mueras! Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no me voy a morir 10 segundos ¡Qué pendejo, wey! ¡Ay! ¡Gracias por el rojo! Ahí va, vamos, 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 vamos Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Verga, qué bueno, qué bueno ¡Uh! Sí lo agarró Ahí va, bye ¿Sí le pega otra vez? No Bueno, matamos a uno ¿Y al otro? ¡Ay, casi miro buena vista! Se muere A ver si no te mueres antes de que vayas ¡No te mueres! ¡Ay, falló! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Puta, fallo! ¡Mátalo! ¡Ya se muere! ¡Sigan, sigan, sigan! Ahora sí te regeneras ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Te va a llegar? ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Te gustan! ¡Pum! ¡Bien salvado! ¡Oh, y flasheó también! ¡Eso es top! Espérate, espérate Tengo que cobrar mi gank ¡Ah! ¡Ah! Los ganks no son gratis ¡Ah, huevo! ¿Tú crees que los ganks salen de los árboles? ¡Oh, perro! ¡Uh! Si lo maté, me había revivido a la venta Quiero matar a esta rica No destruyen todavía, sigo que no destruyen todavía Tengo ultimate en 10 segundos ¡Gracias! ¡Uy! ¡Asesinato triple! ¡Ya me vi! ¡Padre! ¡Smythe! ¡Tengo pentagüey! ¡No maten! ¡Qué joder! ¡Uy! ¿Cómo se llama el de Undertale? Leonardo, es un profesionalista ¡Dance! ¡Dance! ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡Mira! 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 ¡Son mensajes sublime! ¡Mira! 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 ¡Alto pierde! ¡Mira! ¡Mira! ¡ victory! ¡Mira! ¡Mira! ¡Abel! ¡Mira! Me vacilas o vacilas top. Ay, qué bonita, güey. ¿Vuelve a sacar? Esa está bien feo. Saca tus bonitas. Yo la tengo en mi otra cuenta la tengo acá arriba. Esa está bien. Ah, es igual de vaca. Vaca. Vuelve a sacarla, vuelve a sacar. Vaca. Estoy bien, güey. Oh, ¿qué es eso? What the fuck. Estamos trolleando, pero no tanto, güey. Uh-oh. Salgate, güey. Iba a empezar a tocar, agárgate. Quiero quedarme solo acá. A ver si se va a ir. Aquí estaba el vato. No me mata, no me mata, no me mata. Ok. Ok. Me agarré el kill, de todos modos. Excelente. Y el eco se tardó en ir, pero bueno. Hubiéramos agarrado el double kill. No. De todos modos te mató y eso que no tenía... What the fuck. ¿Ya tienes el kill completo? ¿Qué esperabas? ¿Y tú con AD que no pegas nada? ¿Cómo no, güey? ¿A este que no pego, güey? ¿Cómo de que no pego, güey? ¿Cómo de que no pego, güey? A puro golpe lo mato, güey. Sí, lo sigo, güey. Sí, lo sigo, güey. Sí, lo sigo, güey. No hay una que le dices con las roces del mandado. Güey, sí la mata puro golpe, eh. ¿Cómo de que no pego, qué horror? Güey, qué pendejo. Bye. Güey, soy un pinche... Soy una pistola. Bueno, güey, bueno. Sí los mato, eh. Tengo un montón de... Oh, shit, no arma. Síguile, 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 síguile. ¡Uh! ¡Síguile, síguile, sí se puede! ¡Eh! ¡Síguile, si daño, no mames! ¡Sí pega! ¡Ah, padres! ¡Voy a armar! ¡Oh! No te de manaje. ¡Esa mamá! ¿Qué, güey? ¡Esa mamá! Ahí voy, ahí voy. ¡Voy, bot, voy, bot! El mejor jungla. ¡Oh, y fallaste! ¡No! Ahí soy yo. ¡Puta! Dice que soy un alto. Yo te cubro, yo te cubro. Síguile, 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 síguile. ¡Ay, Dios, ya se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede! ¡No, güey! ¿Qué es eso, pinche bato, greedy? Malvino Traeger de mierda. Cuatro con cuatro victorias. ¡Ah, no, güey! Sí, güey, yo también soy Platino, pero 20. Viste, ni siquiera me pegó el stone, güey. Yo soy diamante, pa' que veas, güey. Así es como se lidia con un pinche Twisted Fate. ¡Va, va, 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 va! ¡Renecton, Renecton! ¡Pum! Ahí está uno. ¿Dónde está el dos? Ten cuidado, güey. Está cabrón el Jax. Y las pinches heals de esa morra están... ¡Puta madre, güey! ¡Esos crits! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Mete a esta torre por la kill! 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 y ese daño perro güey le metí un daño cabrón al twisted face casi lo mató nomás que la pinche gatita lo curó un montón no está ya sólo para el último y para allá son ya que fue la mierda güey dónde está dónde está algo de daño que le haga y ahorita lo rematamos uy padre aguas 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 bye acá y no confiaban padre 4 contra 5 y no está no está el renekton yo quiero que se disculpe y si por la mamada que me dijo al principio ah perdón perdón eso es todo me gusta un hombre que pueda admitir cuando está mal ok güey botea dale que esperas cuando güey no los alcance y no estás ahorita rango no importa estaba yo también ah su puta madre ya me voy a jugar hoy una irelia no lo había visto nos ha perdido güey ayuda aquí 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 esto no se acaba hasta que la gorda cante güey yo no veo al pinche grado síguele a la ley puto ese que no se muera güey yo culpo a rapper porque se puso a bailar allá atrásito del nexo cabrón en vez de confiar en vez de confiar y atacar a los minions no al cielo estás dibujando bien exacto güey ah cacao no no cacao güey ese es un pinche ese es un troll güey que va a hacer cabrón que es eso es una cerradura aquí va tu llave güey aquí va tu llave 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 no güey nadie lo va a adivinar otra vez cabrón está muy difícil esto güey ahí está ya ya el ronaldo lo dijo pero como se hizo la oración pito de chamba pito de chamba por eso pusieron el pito al principio güey chamba